Son innumerables las producciones de Telemundo y en esta ocasión me vine a Miami para el gran lanzamiento del Rostro de la Venganza. Y lo único, lo único que sigo de ustedes es un poquito de lealtad. ¡Nada más! Esta es la historia de Diego Mercader, un joven que pasó encarcelado 20 años de su vida. Papel que interpreta David Chocarro, para quien este es su primer protagónico. Pero como nos cuenta, no fue precisamente emoción lo primero que sintió. Un personaje lo primero que me pasa es que me paralizo, porque siento que no lo voy a poder hacer. Eso me pasa siempre. Me encontré con un desafío muy grande porque había que investigar mucho cuáles son las consecuencias para el que está preso desde tan chico. Un encierro, además durante 20 años, el no ser visitado por nadie, porque este personaje está 20 años y no tiene ni una visita a nadie, salvo los últimos dos años, en donde finalmente conoce a Antonia, a Maritza Rodríguez. Antonia Villarreal es una psiquiatra forense, una mujer, mujer en todos los sentidos, porque me gusta mucho, porque tiene muchos ovarios, es muy terca, es una mujer con convicciones muy claras. Conozca a esta mujer y todos los personajes muy pronto aquí en Telemundo. ¿Luchaste mamá? ¡Gracias! ¡Gracias!